Estaba solo y tranquilo en la playa Cuando de pronto yo la vi pasar Era una chica de curvas tan grandes Que de una vez no la pude abarcar Era un bikini a lunares amarillo diminuto justo justo Que todo dejaba mostrar Era un bikini a lunares amarillo diminuto justo justo Que nadie podía ignorar Y bailele, bailele mija Juros odoreños de su compadito Me levanté para ir a avanzarla Y su bikini se hundió en el mar Quise seguirla y en ese momento Me acordé que no sabía nadar Era un bikini a lunares amarillo diminuto justo justo Que todo dejaba mostrar Era un bikini a lunares amarillo diminuto justo justo Que nadie podía ignorar Yo no podía esperarla en la orilla Y me mandé decidido al mar Me dio un calambre que casi me ahogó Y el guardavidas me vino a salvar Y al reaccionar ella estaba a mi lado Entonces pude invitarla a bailar Se sonrió y me dijo no puedo Acá mi novio te lo va a explicar Era un forzudo corpulento Tipo Rambo Schwarzenegger El muchacho que estaba con ella en el mar Era un forzudo corpulento Tipo Rambo Schwarzenegger Ese tipo que nunca podré olvidar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!